Buenos días, qué bueno encontrarnos en este domingo para vivir el evangelio, para escuchar la palabra y hacer nuestra lectura orante como todos los días en este día, día central, domingo, día del Señor. Hoy la iglesia nos propone que meditemos el evangelio según San Marcos, en toda la proclamación, capítulo 1, versículos 14 al 20. Primer momento, lectura del texto. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar el texto. Marcos, capítulo primero, versículos del 14 al 20. Como siempre, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de esta palabra en este día. Que podamos estar atentos a todos los detalles, a las palabras de Jesús, a su enseñanza, con quiénes está, qué es lo que hace, cuál es el contexto de esta palabra, cuál es la idea principal, ideas secundarias. Como siempre, miramos qué pasó, qué empieza diciendo hoy el evangelista, qué pasó con Juan el Bautista y cuando habla de Juan, después Jesús, qué reacción tiene, para dónde se dirige, qué hace Jesús. En el primer momento del evangelio, qué nos dice Marcos, qué está haciendo Jesús y después con quiénes se encuentran, con cuáles hermanos y a qué los llama y qué les dice. Es interesante, como siempre, todas estas preguntas para que entremos a la meditación. Segundo momento, meditación. Marcos, en este capítulo primero, hoy, en este domingo tercero del tiempo ordinario, nos muestra que cuando arrestan a Juan, Juan el Bautista, pues Jesús se marcha a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Marcos es el evangelista que utiliza esta expresión en griego, evangelium, que significa buena noticia. Lo seguimos diciendo enfáticamente porque no se nos puede olvidar. Lo tendríamos que asimilar, bajarlo de la mente al corazón. Jesús es la mejor noticia. Y se va a proclamar. Él, el enviado del Padre, empieza a invitar a todos para que conozcan que se están cumpliendo los tiempos mesiánicos, que ya está el Hijo de Dios, porque empieza a decir, se ha cumplido el plazo. En otras traducciones pueden decir, se ha cumplido el tiempo. Y lo hemos dicho también, no es un tiempo calendario, sino es un tiempo con kairos, la palabra griega, que significa un tiempo de salvación, un tiempo oportuno. Ahí es el hoy de Dios en Jesús. Jesús se presenta el dueño del tiempo y de la historia y viene a abrir y a mostrar la salvación. Viene a abrir el cielo, viene a dar nada más ni nada menos que un ser nuevo a cada uno de los hijos de Dios que quieran seguirlo y que quieran convertirse y creer en el evangelio. Por eso, con estas dos condiciones, vayamos teniendo clara hoy que esta invitación del primer momento de Jesús está a proclamar el evangelio. La proclamación es la buena noticia de Jesús, pero con una invitación. Conviértanse y crean. Convertirse y creer. Nos sigue diciendo enfáticamente el evangelio en este domingo, en nuestro hoy, el encuentro con Dios. ¿Cómo va nuestra conversión? No solo es para cuaresma, ¿cómo va el camino de encuentro y de voltearnos de nuestras propias proyectos, caprichos, intereses, objetivos? Unos que hacen parte de nuestra vida humana, pero ¿cómo nos vamos adecuando y mirando la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo cambiamos? Con el término metanoía es una transformación, es virar la vida, es cambiar y mirar la voluntad de Dios. Creerse y crean en el evangelio, creer en Jesús. Hoy se nos invita a la fe, esa es la invitación de Dios, de Jesús en este día. Crean, ya nos dio la semilla de la fe. ¿Cómo estamos en la fe también? Bien, conversión y fe. Fe que nos lleva a convertirnos y conversión que nos va mostrando que verdaderamente vamos dando pasos grandes en el encuentro con Dios. En un segundo momento aparece aquí el llamado, en la versión según San Marcos, de dos parejas de hermanos, que tenían una actividad puntual en el lago de Galilea, eran pescadores Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Y entonces Jesús pasa ahí en el lago y los llaman y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Es el llamado de Dios con nombre propio que sigue haciendo. Lo ha hecho a doce apóstoles, aquí aparecen los primeros cuatro, los cuatro pescadores de Galilea, porque después aparecen Santiago, hijo de Ezebedo, y su hermano Juan, que también estaban con su padre. Y dice el texto que dejando a su padre, se marcharon con él. Escucharon a Jesús, creyeron en él y empezaron a convertir la vida. Empezaron a ver su vida desde los criterios de Dios con un llamado con nombre propio. Ya no a ser pescadores, sino a ser pescadores de hombres. A mostrar a los demás que Jesús ha traído criterios de vida y alegría en Dios. Y mostrarle a los otros cómo se escucha a Jesús, cómo se convierte la vida y cómo se cree en él. Proceso de tres años y proceso que duraría después con la fuerza de Pentecostés en la vida de cada uno de ellos. Pero que este domingo, ¿a dónde quiero que vayamos? Este llamado lo escuchamos muchas veces, en las distintas versiones del Evangelio. Hoy, yo quiero que miremos algo que hablamos en una homilía en estos días y es, Dios nos llama por nombre propio. Aquí hay un ejemplo. La invitación de hoy, el Evangelio, proclamación, Jesús, la mejor noticia, conviértanse y crean. Es un llamado para nosotros hoy. Porque Dios nos ha dado vida, ensuflado, nos ha dado su presencia, nos ha dado existencia en cuerpo y alma, unidad en él. ¿Cómo nosotros, cómo nuestra vida tiene un propósito en Dios? Esta es la expresión de hoy. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron llamados a una transformación de la vida. Dios tenía un propósito con ellos. Y el propósito tenía que ver con la proclamación del reino, con la invitación a la conversión y con la invitación a que los otros creyeran. Y ellos, pues, lógicamente los primeros llamados. Dios, nosotros hoy también, en este domingo, en este tiempo de Dios, aquí con este arco iris, recordando el pacto de amor que Dios ha hecho con los hombres. Qué bueno pensar en este Dios que tiene la capacidad de llamarnos con nombre propio como a estos cuatro. Para mí, Germán Eduardo, Duque Gómez, con una edad, con una historia de vida, con una invitación que me hizo al sacerdocio. Pero cada uno de ustedes, con nombre propio, les ha dado un proyecto. Y ese proyecto tiene un propósito. Y ese propósito tiene plena realización si se escucha a Jesús. La mejor noticia de ese propósito de vida es voltear la mirada, el corazón, la voluntad, la mente, la conciencia, el ser integral, de frente en Jesús. Y en Jesús el ser humano tiene una vida nueva. Y en Él está nuestro propósito. Entonces, la pregunta hoy es, ¿Jesús es nuestro ser integral, nuestro propósito, nuestra historia personal de vida? ¿Se ha encontrado con Jesús? ¿Hemos buscado la conversión? ¿Queremos creer más? ¿Queremos transformarnos en Él? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Esa es la pregunta fundamental hoy. Dios nos ha mirado. Tiene la capacidad de mirar más de 7 mil millones que tiene ahorita el mundo y los que ha tenido y los que vendrán. Porque Él es el Creador. Porque Él es el Padre. Porque Él nos lo ha dado todo a su Hijo. Tiene propósitos de amor. Y en esos propósitos de amor se nos ha dado en plenitud en el sacramento del bautismo, templos del Espíritu Santo, hijos de Dios, en el Hijo que es Jesucristo. Con la fe, la esperanza y el amor que se nos han sembrado ahí como semillitas. Y ya nos lo ha dado todo. ¿Cómo respondemos nosotros? Él nos ha puesto como una ley natural escrita en el corazón que ha venido a reforzarse con la gracia de Él en los sacramentos y más en la Eucaristía. ¿Cuánto respondemos a este llamado de Él, a esta presencia que Él tiene en nuestra vida? Volteamos nuestra mirada a Jesús. Que nuestro propósito esté en los criterios de Dios. Este año 2021 hemos invitado insistentemente que sea el año de que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ya no solo estos son mis criterios, Dios, este es mi camino y es por aquí. Dios quiere que lo miremos, que reconozcamos que es Él hoy, el Kairos, un tiempo oportuno de salvación. Hoy, en Dios, con un propósito de vida delante de Él. La vida y el mundo y los contextos que vivimos nos muestran distintas situaciones y buscamos alegrías, el propósito de la vida. Ponemos el corazón, la fuerza, la inteligencia en muchos anhelos y muchos sueños. Pero ¿cuál es el propósito más profundo? ¿Cuál es la base más sólida de este proyecto de existencia? ¿Quién es el que le da el sentido a nuestro ser? Que este domingo, en este llamado de estos cuatro, en esta invitación a esta proclamación de Jesús, la mejor noticia, la invitación a la conversión y al crecimiento en la fe, sea para nosotros decir, Señor, Tú eres mi propósito de vida. En Ti está la realización de mi ser. En Ti está mi mayor alegría. En Ti está la fuerza para enfrentar lo que venga. Gracias por lo que me has dado. Qué bueno que miremos cuál es el propósito de nuestra existencia. Hagamos oración. Gracias, Señor, por este domingo que nos sigues dando Tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en este día. Grande y maravilloso día de salvación, de reposo, de descanso en Ti. Que hoy, con fuerza, Señor, sigamos escuchando que Jesús nos dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Que podamos sentirlo a Él como la mejor noticia todos los días, levantarnos, contar con su respaldo, mirar y agradecer el don de esta salvación que nos ha dado. Este ser grande y maravilloso que nos has dado a través de Jesús, con la fuerza del Espíritu Padre Celestial. Por eso enséñanos hoy que nuestro propósito de vida eres Tú, Dios, uno y trino. Que nuestros criterios, anhelos, proyectos, intereses humanos se centren siempre en Tu buena, perfecta y santa voluntad. Y ahí, ahí está la alegría de nuestra vida. Ahí está el mejor, mayor, espléndido, más grande propósito que has puesto en el interior de nuestro corazón. Que hoy podamos sentirnos dignos hijos de Dios, hijos tuyos con nombre propio, con una historia personal de vida que te presentamos, que sanamos en Ti, con un presente, que estamos aquí de frente a Ti, con un futuro, que lo confiamos a Tu misericordia, Señor, y a Tu providencia. Hoy te decimos, aquí estamos, Señor. Gracias por este proyecto de vida. Tú eres nuestro mayor y mejor propósito. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisemos cuál es el sentido más profundo de la vida. Hagamos una historia personal y para nosotros, ¿cuál ha sido el planteamiento de esto? Para mí es la felicidad. He buscado la felicidad en esta parte, ¿la he encontrado o no la he encontrado? Me he acercado a Dios, comprendo mi vida y mi existencia desde un proyecto en Dios, con un propósito que ni siquiera la muerte lo va a terminar, sino que tiene un llamado a la eternidad en Dios, a la vida eterna en Él. Comprendo que Dios es mi mayor alegría, que mi ser no es porque tocó, por el acaso, porque sí, porque sí, nací y mis padres me llamaron. No, miremos la vida en Dios, un hilo conductor, un propósito, una fuerza y una gracia que se nos dio desde el bautismo, para que pongamos la existencia en Él, de frente a Él, que este año 2021 sea el año de pararnos de frente a Él. Digámosle hoy, Señor, el propósito de mi vida está en Ti. Gracias por esta existencia, que estoy aquí por Ti también, y es para Ti mi vida. Tú eres mi mayor y mejor propósito. Y en este propósito general, primero que es Dios, pues hay unos momentos secundarios, cómo hago para conseguir que mi propósito sea Dios, o unos lineamientos de día a día. Y en el escuchar la palabra, nos vamos centrando si estamos buscando el propósito de la vida, si encontramos verdaderamente el significado de por qué estoy aquí, y más que el por qué, el para qué estoy, quién me ha dado la existencia, de dónde vengo y para dónde voy, y cómo Dios ha entrado en este horizonte de vida, en mi vida y en mi existencia. Presentemos hoy, hagamos todo este análisis, son ideas que yo les propongo para que pongamos la vida en Él. Los invito a que sigamos en este ejército orante, a seguir la Eucaristía, el Rosario, la Liturgia de las Horas, con el Padre Rubén, esta Lección Divina, a seguir en el canal. Estamos orando, y en la oración vamos encontrando el criterio de la vida en Dios, nuestro mayor propósito. Somos de Él, venimos de Él, y vamos todos los días en encuentro con Él, y llegaremos a Él. Ese es nuestro anhelo. La santidad de vida aparece como un propósito en Dios. Qué bueno que sigamos entonces en esta actividad en nuestro ejército orante. Coloquen ahí en el chat lo que les ha llamado la atención, hagan un eco, pues una respuesta como esta palabra que les dicen el día de hoy. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y feliz semana en Dios.